La Treinta y Tres La Treinta y Tres Ponerlos a gozar, oye La Treinta y Tres Le está tocando Todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien me pregunta a mí por qué ¿Por qué? Óyelo bien, escúchalo Que esta es Oye, gozalo Con la Treinta y Tres 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 Para que lo baile, para que lo goce Oye, cosita rica Se pongo el verde Oye, gozalo Con la Treinta y Tres Oye, gozalo Mira qué bueno Que este ritmo se impone otra vez Oye, gozalo Con la Treinta y Tres Me meto por aquí Yo salgo por allá La gente quiere rumpiar Oye, gozalo Con la Treinta y Tres Oye, gozalo Mira qué bueno Que rico es Gracias, gozalo Muchas gracias Gracias, gozalo 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 Gracias por ver el video.